Bueno, acá estamos limpiando un lugar que es el basural, donde ya realmente ya no podían venir más los camiones, porque estaba tan lleno de basura y tuvimos que contratar una topadora, en la cual estamos realizando los trabajos de empuje y relleno de los pozos, de la cantera vieja que estaba, y recuperar el terreno, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo calcula que va a llevar de trabajo poner en condiciones este basural, el viejo basural? Y esto es una máquina cara que nos cuesta 650 pesos la hora, que eso se está haciendo con fondos netamente municipales, entonces es un trabajo donde yo estoy continuamente arriba para tratar de hacer en el menor plazo posible, para que al municipio no le cueste tanta plata, ¿no es cierto? Pero más que nada pedirle a la sociedad que este es un lugar donde únicamente son cuatro productos que tienen que venir, que es botella, lo que sea rama, que es lo de la poda, escombro y botellas. Todo lo que sea el resto de la basura que sale, tiene que ir en el lugar a donde se hace, donde se clasifica la basura, porque de esa forma nosotros hemos eliminado el olor, las moscas, entonces estamos recuperando la tierra que seguramente le vamos a dar después otra utilidad a este espacio, que es un espacio municipal, que seguro que más adelante vamos a ver a qué podemos afectar a esta tierra, ¿no? Nosotros hemos visto en el transcurso del tiempo que hace que estamos aquí, de que hay cierta gente que viene a tirar residuos, a ver, lavarropas viejos, cascos de heladeras viejas, camas viejas, elásticos, etcétera, pero que ni siquiera se toman el trabajo de ingresar a donde lo deben tirar realmente, sino que intentan dejarlo casi en las puertas de la entrada de este basural. Yo voy a, a través del departamento mío, vamos a armar un cerco, un portón, en el cual vamos a poner una persona que va a cuidar y cuidar que los camiones no me tiren la basura en la entrada, porque si no me tapan el fondo, me tapan el fondo. En el cual vamos a realizar, vamos a colocar un portón con una llave que va a tener el cuidador, que vamos a trabajar de lunes a sábado, al mediodía. Ahí se va a cerrar y recién vamos a tener actividades el día lunes, ¿no es cierto? Porque es la única forma de poder mantener esto en orden. Más que nada, ayer se tiró más de 30, 40 camiones de basura y de rama y lo que es residuo de obra. Entonces, la idea del intendente es colocar una persona responsable, en el cual le vamos a dar la llave, en el cual va a ser responsable, de que la gente no venga y tire en la entrada, tire su basura y se vuelva. Si no, vamos a organizarnos y pedir la colaboración de nuevo a todos los que vienen a tirar la basura, que por favor colaboren y de esta forma vamos a lograr que tengamos un basural limpio y poder recuperar esta tierra que muy bien le hace falta a Iguazú, recuperar las tierras para otras cosas, para darle otra utilidad, ¿no es cierto? ¡Gracias!